Ya señores, vamos a grabar otro videito aquí Pero hoy vamos a ir caminando por toda la orilla Desde el marchi Hoy viene una cuadrimoto Vamos a ver que dice Miren las olas, señores, están de lujo Así que vamos a disfrutar un poquito aquí Porque esto es sol, playa y arena Y la vida es una espina Ahí vamos, somos un turista Miren las cuadras, señores Vamos a entrar aquí Más cerca Eso está calmado, señores No hay gente Vamos a ver hasta dónde llegamos caminando en 5 minutos Vamos a ver Me encantaría ir con una persona Caminando de la mano aquí Por toda la orilla del mar Lastimosamente no hay nadie Quien quiere venir a caminar conmigo Así es, señores Vamos a ver, miren, miren, miren Vamos a ver, miren, miren Vamos a ver, miren, miren Vamos a ver, miren, miren Miren, mira, 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 mira macro ahora viene otra hola 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 que tal como estas esto si esta bonito y creo que voy a correr porque viene el agua vamos a seguir miren aqui se salio bastante salud vuela ahorita se calmo llegamos hola hola bueno como si no te regreso